AMIR surge justamente por las diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres en el área rural y en este caso de mayor realidad las mujeres indígenas. Mi nombre es Olga Alicia Pérez, estoy en la coordinación de proyectos y actualmente también en la dirección ejecutiva de la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas. AMIR es una asociación integrada por mujeres indígenas Lenka. Actualmente tenemos 650 mujeres y vieron la necesidad de organizarse para poder ver qué problemas tenían las mujeres y cómo los podían resolver juntamente. Y cuando ellas cultivan normalmente lo que llegan son los coyotes, los intermediarios, lo que les pagaban no recuperaban ni lo que invertían. Fue cuando ellas decidieron decir bueno, hagamos algo que el producto que nosotros hacemos tenga un poquito de mayor valor. Entonces se crea lo que es la planta procesadora, ayudado a mejorar los precios de los productos que ellas cultivan. Ahora ver a que hay mujeres que están participando, que ya defienden sus derechos como mujeres, defienden el derecho de otras compañeras que están dentro de la comunidad. Y ahora ellas pues ya no solo lo hacen en la organización, sino que ellas ya participan en algunas estructuras comunitarias, en algunos cargos directivos también. Otro de los grandes sueños es que ellas hayan mejorado sus niveles de vida y estén en mejores condiciones de vida y que vayan teniendo mucha más independencia.